Amigos, estamos aquí con el licenciado Eder Nájera, presidente municipal, y tenemos la honrosa presencia de la licenciada Mari Carmen Cabrera, que es la secretaria de Desarrollo y Bienestar Social. ¿Cómo ve tu limán, secretaria? Pues tenía muchísimas ganas de entrar al pueblo, siempre lo había visto por las orillas, ya en varias ocasiones, pero hoy tengo la honrosa visita aquí, de tener aquí, que me invitó el presidente, que nos tuvimos de acuerdo para poder ver todos los programas sociales que estamos implementando en este hermoso pueblo. Oiga, al escuchar su participación, hace un momento, veo que usted quiere un tulimán de ensueño, como sacado de un cuento de hadas, un pueblo mágico mencionó. Un pueblo mágico, yo digo que las 49 comunidades del bienestar, con felicidad que trae nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda, tiene que ser eso, pueblos mágicos, donde se respire la alegría, donde se respire la felicidad, y donde desde lejos nos den ganas de llegar a ese pueblo. Que lo veamos, de todos los aspectos y en todos los sentidos, como el pueblo de nuestros sueños. Y eso es lo que vamos a hacer de tulimán, el pueblo de nuestros sueños. Y estoy convencida que con el apoyo del municipio, más el apoyo del gobierno del estado, más el apoyo federal para poder complementar algunas obras, vamos a lograr ese tulimán de nuestros sueños. Secretaria, usted hizo mucho énfasis, y lo mencionó varias veces en su participación, que el gobierno no solo, tiene que haber participación del pueblo. Sí, ya se acabaron esas épocas en que nada más el gobierno venía, entregaba un apoyo y hasta ahí se acababan las cosas. Hoy es un proyecto integral, donde participa el pueblo, donde participa el gobierno y trabajan de la mano juntos, para poder transformar su comunidad. Y eso es lo que estamos haciendo hoy, caminando de la mano con el municipio, caminando de la mano con el pueblo, para poder embellecer y transformar esas comunidades del bienestar con felicidad. Por eso los talleres de desarrollo humano y comunitario, por eso el programa de alimentación sustentable que acabamos de ver ahorita, que consiste en el huerto, en la granja, donde de ahí vamos a sacar los alimentos para los niños, alimentos sustentables, alimentos sanos, que vamos a enseñarle a los niños cómo se cultivan, cómo se obtienen esos alimentos que ellos están comiendo. Y esto te forma, no nada más es dar alimentación, sino también formar, educar y generar valores, generar solidaridad, generar amor. Hoy queremos sembrar amor y conciencia para revolucionar nuestro estado de guerrero y revolucionar nuestros municipios y nuestras comunidades y poderlas transformar en bienestar y en felicidad, como dice el programa. Licenciada, ¿es la línea que les ha marcado la gobernadora Evelyn Salgado, transformar los municipios, transformar Guerrero? Estamos por transformar Guerrero, son las indicaciones de nuestra gobernadora, es no nada más quedarnos con el apoyo, sino llevar proyectos integrales como son las comunidades del bienestar con felicidad. Es la prueba de que sí se puede sacar adelante las comunidades y los municipios, sacarlos de la alta marginación y hacerlos lugares prósperos, hacerlos lugares productivos, hacerlos lugares felices, donde todos esos derechos que marcan nuestro cuarto constitucional sean una realidad en estas comunidades. Educación, salud, ingresos adecuados, viviendas adecuadas, servicios básicos con los que te van de contar las comunidades y sobre todo la sustentabilidad y sostenibilidad que es lo que llevan nuestros programas de desarrollo y bienestar social. Son las indicaciones de nuestra gobernadora y sobre todo trabajar con todo el corazón y de la mano con el pueblo. ¿Qué tanto tiempo lleva de conocer al licenciado Eder? Porque habló de eso también. Casi 15 años de conocerlo y estoy convencida de que vamos a hacer una extraordinaria mancuerna y un extraordinario trabajo. Él me conoce, sabe que soy muy incisiva en muchos temas y que ahí estamos trabajando y no quitamos el dedo del renglón hasta transformar las cosas. Somos unas personas muy comprometidas y ya ustedes vieron también a los chicos que están trabajando aquí. Ellos son los responsables de las comunidades del bienestar con felicidad. Son nuestros guerreros de estas comunidades del bienestar con felicidad y es el contacto directo entre el gobierno y el pueblo. Pero como lo dije hace rato, estamos fortaleciendo habilidades, estamos fortaleciendo capacidades y estamos transformándole la vida de las familias desde el hogar hacia lo colectivo. Claro, presidente. ¿Es fácil trabajar con aliados, con amigos, con ex compañeros? Claro, sobre todo para dar los resultados, porque una cosa es trabajar y otra cosa es qué tanto se hace una vez que te puedes coordinar con esos compañeros. Yo cuando vi el listado de los secretarios y secretarias que integraban en el gabinete, me dio mucho gusto ver el nombre de la licenciada Mari Carmen. Tenemos muchos años coincidiendo en el trabajo, incluso casi todo el tiempo fue de campo, fue de campo el trabajo. Y entonces, en la secretaría donde ella está, pues era justamente donde debía estar para poder desarrollar todas sus capacidades y poderle mostrar, no solamente a Guerrero, sino también al gobierno del estado, la utilidad, las capacidades que tiene la licenciada para poder darle al clavo respecto de los fines que tiene la Secretaría del Bienestar y Desarrollo Social. ¿Por qué? Porque ahora sí, ya no hablamos de entrega de apoyo, sino hablamos de la constitución de programas y acciones que tienen que ver con el desarrollo humano, con la integración de los sectores o de las diferentes edades que se involucran en estos sectores. Entonces, en el seguir enseñándole a la gente al trabajo colectivo, a la solidaridad, eso es muy bueno. Y después a los niños cómo se les ayuda, perdón, cómo se les da a conocer del desarrollo, por ejemplo, de un cultivo, cómo vienen los alimentos a casa o a la mesa para que ellos puedan alimentarse. Y entonces, de esa manera, además de que lo haces y les enseñas, justamente, no solamente está en la enseñanza, sino la generación de un programa que les enseña, pero también les da al mismo tiempo. No solamente se trata de, ya te enseñé a cómo producir tus mismos alimentos, pero gracias, ¿no? No, ya te enseñé y aquí están. Y tú enséñate para que en el futuro estemos viendo que los niños, los jóvenes, los adultos del mañana sean más productivos y por consecuencia más próspero, siguen más próspero a su comunidad. Donde se involucren, donde trabajen, donde convivan, donde se desarrollen, donde se alimenten, donde empiecen a ver hacia ese pasado que perdimos en un momento determinado ciertos valores, ciertos principios, el tema de solidaridad. Que lo dejamos a un lado, hoy es momento de retomarlo, porque es un ingrediente importantísimo el tema de la solidaridad entre la comunidad, para que de esa manera, una vez teniendo los programas del gobierno, más su participación, pues puedas tener una explotación de todas las capacidades comunitarias y de toda la potencialidad que tienes en la comunidad. Y puedes generar con eso mismo que hay, pues la felicidad, el bienestar y el desarrollo que no se tiene. Claro, licenciada, vi un Tulimán transformado. Llegaron ustedes y se ve que el gran equipo que tiene usted detrás ha venido a transformar, a revolucionar. Vi mucho alegría, muchos aplausos, muchas caras felices, cosa que en Tulimán ya hace mucho no se veía. Pues estamos, nuestra gobernadora nos mandó, como guerreros del bienestar, a recuperar la fe, la esperanza, el amor y la felicidad de nuestros pueblos. Y creo que los muchachos han estado haciendo un extraordinario trabajo, tienen tres meses apenas trabajando. Nuestra labor es casi un año en las localidades. Si se puede, dos años, dos años. Vamos a seguir trabajando hasta dejar esos pueblos mágicos que nuestra gobernadora desea. Y sobre todo, alcanzar esa felicidad y ese bienestar de nuestro pueblo en todo el estado. Por eso estamos en las siete regiones. Traemos 28 municipios, 49 comunidades en este ejercicio fiscal. Y estoy convencida que nuestra gobernadora, desde ahorita, estamos sentando las bases para que en el 2023 podamos fortalecer estos programas y se vean mucho más rápido los cambios que deseamos y que ella desea para nuestro pueblo. La violencia no se combate con más armas ni se combate con ninguna otra cosa, más que con el trabajo comunitario, con el respeto, con el amor y sobre todo con las oportunidades que se están generando en estas comunidades con las actividades productivas. Es la ideología de nuestro presidente de la República. Es la ideología de nuestro presidente de la República que está llevando muy bien a cabalidad nuestra gobernadora, la maestra Evelyn Salgado Pineda. Pues ojalá y le sigan echando todas las fuerzas, todas las ganas. El pueblo los necesita, la secretaria, el presidente y claro que el pueblo de Tulimán y nuestro municipio. Gracias y que Dios los bendiga. Gracias. Gracias.